Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, me ha salido muy raro el saludo pero no pasa nada, hoy vamos a hablar sobre teorías, teorías sobre el héroe 28 en primer lugar antes de empezar, simplemente no apunte, no sé si habéis fijado pero he cambiado el icon del canal lo dejaré por aquí para que lo podáis ver así en grande, es alucinante, me encanta el nuevo icon del canal y darle las gracias de aquí a Shiro Estoica que es el artista, pondré su twitter en la descripción por si queréis echarle un vistacillo a su trabajo que es un artistazo y nada, después de decir esto vamos a empezar con el vídeo Héroe 28, teorías, básicamente ya se esperaba que el héroe 28 llegase pronto, básicamente porque están sacando los héroes en las mismas fechas que salieron los mismos el año pasado y en julio fue cuando salió Doomfist así que ya se esperaba que en algún momento tenía que llegar el héroe 28 muy muy cerca y como suele hacer Blizzard pues deja pistas, empieza a anunciar cosillas, teasers porque le encanta meternos hype en el cuerpo entonces sí, ya han publicado un nuevo teaser que os lo estaréis viendo por aquí es simplemente un vídeo en el muy corto de 10 segundos creo que era en el que se ve una pared, una pared de una calle, de un callejón que está llena de pósters y yo creo que lo que todos hemos pensado o todos pensamos en un principio al ver este póster o este póster, este teaser es Hammond ¿Por qué? Porque realmente en el centro de la imagen también se ve por ahí atrás un poco pero en el centro de la imagen lo que más resalta y lo único a simple vista resaltable es un mono con traje espacial Hammond es un nombre que lleva sonando desde básicamente la colonia lunar Horizon porque se le dio mucha importancia en la presentación de este mapa en la presentación de la historia de dicho mapa entonces ahora con el reward recientemente también han aparecido nuevas pistas sobre o lo que parecen ser nuevas pistas sobre Hammond entonces ya sabiendo eso, ya preparando el terreno con el reward del mapa y que de repente llegue el teaser que tiene como objeto principal entre comillas de la composición un mono con traje espacial obviamente lo primero que pensamos es Hammond a mí Hammond es un héroe que como concepto de héroe no me atrae es decir, yo categorizo, para que un héroe me guste yo lo categorizo de dos formas como personaje y como héroe dentro del juego esto viene a ser que hay héroes que me encantan dentro del juego y que como personaje no me gustan y al contrario, que me encantan como personaje pero dentro del juego pues no por ejemplo, Doomfist me encanta como personaje pero dentro del juego no lo toco ni con un palo entonces, puede ser que Hammond si llegase como héroe 28 fuese una puñetera pasada dentro del juego es posible que lo fuese, puede que me gustase jugarlo incluso pero simplemente como personaje no me convence además creo que si metiesen a Hammond como héroe jugable Winston perdería lo que lo hace especial Winston es como un personaje especial porque es un puñetero gorila que habla y que es científico entonces si te meten otro simio que habla que es muy inteligente como que Winston pierde un poco de importancia si bien es cierto que representaría un lore muy importante que llegase Hammond al elenco de héroes básicamente porque podríamos tal vez desentrañar qué pasó realmente en la colonia lunar Horizon cuando los simios o los sujetos de prueba se rebelaron y mataron a todos los científicos en plan el planeta de los simios y también puede que supiéramos más sobre el doctor Winston si recordáis unos pequeños cambios en la torre Liyan podrían indicar que el doctor Winston no el mono, no el gorila sino el doctor, su padre, entre comillas pues que parecía indicar que estaba vivo tal vez si llegase Hammond podríamos saberlo es decir, como personaje no me gusta pero traería olores interesantes eso hay que reconocerlo y es muy posible candidato a ser el héroe número 28 pero os voy a decir una cosa no creo que vaya a ser el héroe 28 por el simple motivo de que Blizzard no hace las cosas así Blizzard en los primeros teasers que nos presenta juega con nosotros nos dice, hey mira puede que esto sea el próximo héroe pero entonces los siguientes teasers van tirando hacia otro entonces por eso yo creo que no va a ser Hammond porque lo primero que ves tú lo primero que ves una persona es al mono y piensa Hammond y Blizzard no es tan obvio en los primeros teasers por ejemplo si recordáis el primer teaser de Brigitte no tenía absolutamente nada que ver con Brigitte era una redacción de un informe de una misión e incluso nos daban un nombre de un personaje nuevo que no conocíamos de nada entonces juegan al despiste siempre los primeros teasers así que yo creo que por eso por la forma en que Blizzard hace las cosas yo creo que Hammond no va a ser pero bueno, obviamente es un posible candidato después tenemos la teoría que a mí más me gusta tal vez porque sea el héroe actualmente que podría salir que más me atrae y es que la posibilidad de que el héroe 28 sea la reina Junker vale nosotros tenemos aquí espero haberlo puesto nosotros tenemos aquí nuestro teaser y lo que vemos básicamente son un montón de póster en un callejón pero hay unos cuantos que están superpuestos en la parte derecha medio tapado se ve lo que parece un póster así alargado y se puede medio apreciar una palabra se ve yard y se ve al principio una S la palabra que está tapando es scrapyard la frase welcome to the scrapyard es la frase que dice la reina Junker cuando presenta cuando presentaron en la presentación del mapa de Junkertown bienvenido a la chaterrería en castellano y además en conjunto si pensamos que puede ser la reina Junker que está ahí oculta dándonos la bienvenida a la chaterrería tiene más sentido el resto de la composición que vemos ahí porque aparte de Lucio tenemos póster que piden la igualdad entre los ómnicos y los humanos y pintadas en contra no robots sangre no circuitos si recordáis los Junkers odian muchísimo a los ómnicos básicamente porque por culpa de los ómnicos perdieron su hogar y se convirtió en Junkertown en un sitio en el infierno de Australia por decirlo de alguna forma entonces en general la composición indica mucho más a los Junkers que a que a Hammond a pesar de que esté ahí en mitad y haya póster de la colonia lunar Horizon a mí sinceramente me parece más lógico la composición en general que por la pintada de los ómnicos en contra de los ómnicos y todo eso y además yo no lo he podido comprobar personalmente pero muchos usuarios muchos jugadores han confirmado que los servidores live la reina Junker ha dejado de decir frases en Junkertown si recordáis o si habéis jugado seguramente cada vez que pasáis el primer punto de Junkertown la reina suelta una frase dice frase estándar también dice frase personalizada para Junkrat Rowhot y héroes ómnicos y siempre que se atraviesa ese punto dice algo pues ha dejado de hablar ¿por qué han hecho eso? puede que sea un bug un casual bug podría ser que fuese solo un casual bug pero me da que eso no es casualidad y lo hubieran corregido ya y no parece que haya vuelto a decir nada a mí me parece que es bastante posible simplemente por la presencia de ese póster ahí más oculto que se que pega más con el estilo de Blizzard y el hecho de que hay que reconocer que la comunidad ha pedido muchísimo a la reina Junkert y como ya he dicho un montón de veces muchos de los héroes que tenemos nuevos son básicamente porque la comunidad los quería Doomfist la comunidad lo quería Brigitte la comunidad la quería la reina Junkert también la han pedido mucho así que puede que vayan a hacerlo por la comunidad una vez más por otro lado sabemos bastante de la reina Junkert no solo sabemos su aspecto porque está en póster en Junkert también sabemos las armas que utiliza y las armas que tiene al lado de su trono son básicamente lo que parece una sierra eléctrica y un lanzallama como dos especies de lanzas podría ser el deseadísimo héroe con lanzallamas que llevamos todos esperando desde la salida del juego le pegaría mucho y a mí me gustaría un personaje como la reina Junkert la verdad para terminar la última teoría que os quiero presentar es la teoría de que el héroe 28 va a ser Antonio Antonio Bartalotti sí precisamente el Antonio que nos cargamos en ajuste de cuentas veréis os cuento esta es una teoría de Reddit vale a mí no se me había ocurrido porque es rebuscada no lo siguiente pero también tiene lógica la teoría se basa en dos cosas en primer lugar en que la pared esta que vemos aquí en el teaser no es una pared de Kingro como se cree sino es una pared de Rialto lo cierto es que a ver la tubería la caja y demás en conjunto no coincide pero lo que es la estructura es decir la calle el color de la pared la escalera y la columna sí que coinciden muy bien con una pared de Rialto de uno de los callejones que hay al lado de uno de los canales ese es el primer punto que es en Rialto esa pared el segundo punto que se apoya a esta teoría es que todos los mapas tienen relación con un héroe es decir todos los mapas tienen relación con un héroe excepto Ilios por algún motivo si lo pensáis yo que sé Torre Lian tiene relación con Mei Hanamura tiene relación con Hanzo y Genji Colonial Lunar Horizon tiene relación con Winston incluso los que son mapas de arena dorado dorado tiene que ver con sombra castillo también tiene que ver con sombra porque allí está su casa la base de la Antártida tiene que ver también con Mei es decir todos los mapas tienen relación con un héroe excepto Ilios por algún motivo y también Rialto no hay ningún héroe que esté relacionado directamente con Rialto ¿y qué personaje conocemos medianamente relevante que tenga relación con Rialto? Antonio Bartalotti precisamente es cierto que oficialmente Antonio murió pero sí que es cierto que cuando Gabriel Reyes lo dispara o aunque le pega un tiraco con todo el pecho cuando cae cae al agua es decir no cae al suelo la caída no lo hubiese matado si existiese la probabilidad de que hubiese sobrevivido al disparo Antonio podría haberse salvado y si recordáis una vez que os comenté la teoría de que Moira bueno lo comentaba en el vídeo sobre el lore de Blackwatch os comentaba que había una teoría de que Moira cuando ella estaba en Blackwatch ya era una traidora que formaba parte de Talon y ella había propiciado lo que pasó en ajuste de cuenta si encajamos la posibilidad de que Antonio se salvase con que Moira ya fuese una traidora tendríamos que Moira podría haber sanado y mejorado a Antonio Bartalotti para convertirlo en el tanque de Talon si recordáis el tanque de Talon ya se ha mencionado en varias ocasiones porque parecía precisamente en el corto de origen de Moira se veía una especie de traje y recuerdo perfectamente que cuando hablaba del tanque de Talon en el vídeo sobre el héroe 27 os decía que tenía pinta de ser un tanque muy hermoso porque parecía que había un hombre robusto dentro Antonio físicamente encaja con ese hombre hermoso que podría estar dentro del traje o sea que es muy rebuscado pero puede ser puede ser es que cabe la posibilidad ahora mismo que no sabemos nada más que esto o aunque seguramente con la suerte que tengo cuando yo suba este vídeo Blizzard va a subir algo más algo más de teaser que nos agregará más cosas pero me da igual pues tiene sentido también hay que tener en cuenta el título de de este teaser la calma antes de la tormenta es muy posible que esté relacionado con Talon la última reunión oficial que conocemos de Talon fue la que tuvo lugar enmascarada y ahí fue donde Doomfist reveló sus claras intenciones de conseguir la segunda crisis ómnica yo creo que una guerra del tamaño y de la importancia de una de una segunda crisis ómnica sí que sería una tormenta entonces si estuviera relacionado esto con Antonio con Talon tendría mucho sentido también el título claro que solo puede ser no sé poner un título épico son todo teorías yo de estas tres que os he contado yo de verdad me quedo con la de la reina yanker tal vez porque es el personaje que más me gusta Antonio la verdad es que Antonio me parece un personaje de relleno y yo he puesto esta teoría aquí porque bueno es de reddit y está bien pensada no tiene nada de malo y esas son las tres teorías me podéis dejar en los comentarios que os parecen a vosotros o cuál os gustaría también existe la posibilidad muy 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 posible de que no sea ningún héroe que conozcamos y que se saquen un héroe de la manga no sería la primera vez que nos presentan un teaser que puede tener relación con héroes que ya conocemos o personajes que ya conocemos y que luego sale otro completamente diferente acordaos de Orisa cuando empezaron a presentarla con sus teasers estábamos convencidos de que era Dunfish porque todas las pistas conducían a Dunfish y era el único personaje que conocíamos que encajaba y pues de la nada salió Orisa pues algo así puede ser también pero bueno os dejaré en la descripción en la descripción o en los comentarios fijados una teoría sobre el héroe 28 de señor de señor Jumbo no sé si lo conocéis pero seguro que sí porque es un youtuber 10 de 10 y tiene una teoría buenísima sobre que el héroe 27 es un tal Kelvin 506 os lo dejaré el vídeo en la descripción o en la descripción o en el comentario fijado para que le echéis un vistazo porque es muy buena muy rebuscada también como la de Antonio pero muy buena y nada personalmente no voy a hacer más vídeos sobre esto básicamente porque conforme vayan saliendo los teasers va a ser un poco vuelta la cabra al monte y a no ser que sea un héroe completamente diferente a cualquiera de los que esperamos yo no creo que merezca la pena estar haciendo un vídeo cada vez que salga un teaser si os interesan mis opiniones sobre los futuros y seguros teasers simplemente seguidme por Twitter que lo tenéis en la descripción y ahí voy comentando cosillas y todo eso así que nada ya sabéis dejadme en los comentarios qué parecen las teorías cuál os gustaría que fuese el héroe si querrías uno completamente diferente como Maximilian por ejemplo o Lynx un ómnico u otra cosa así que nada dale like si te ha gustado suscríbete si quieres ver más compártelo que no se te olvide y hasta otra nos vemos W un ómnico Gracias por ver el video.